La popular frase, los reclamos a la FIFA, hoy tuvo sentido para Chile. Nuestra selección, que por años ha estado acostumbrada a bailar con la FEA, recibió tres puntos muy importantes para clasificar al Mundial. La FIFA entregó puntos a Chile y Perú, esto porque Bolivia incluyó a Nelson Cabrera, jugador nacionalizado boliviano, pero que aún no cumplía con los plazos que impone el órgano rector del fútbol. Una decisión que suma sonrisas en Juan Pinto Durán, entre los jugadores y los hinchas, es que en medio de irregulares resultados, hoy la Roja entra a zona de repechaje, dejando por el momento fuera del Mundial nada menos que a Argentina. Y desde allá hemos escuchado frases como, con grondona no pasaba, y es que eso justamente es lo que no queremos más de la FIFA, selecciones favorecidas por el lobby o el dinero, regidas por un órgano que tiene un negro historial. No debe existir diferencia si el fallo premia o perjudica a grandes potencias del fútbol con influyentes dirigentes o selecciones más pequeñas. Hoy la FIFA tiene una clara oportunidad para demostrar que atrás quedaron los tiempos del estilo o grondona, blatter o el mismo Jadwe. Además, Bolivia tiene la posibilidad de apelar a esta decisión. Todo está por verse. Soy Macarena Morales y estos son los otros titulares del día. ¡Gracias!